Bueno, seguimos con la transmisión A ver, para todas las personas que nos están viendo en solo Acapulco Un pequeño problemita Y así que, hagan el favor de compartirlo en sus redes sociales Compártanlo con sus amigos En las ciudades que nos están viendo, otros estados, otros países tal vez Y estos son los Tlaxoneros Estrella de Oro patrocinando sus trajes Típicos de la región Estos son los Tlaxoneros ¡Muerden! A ver, ahí está ¡Saludos! Ahí está ¡Ya le dije que lo compartieran! ¡Estamos aquí, te vas a dar saludos! ¡Ea! ¡Mirenla! ¡La jaguar! ¡Qué hermosa tigresa! ¡Ahí está! ¡Ellas son tlacoloneras! ¡Son mujeres! ¡De San Mateo igual! ¡Miren nada más! ¡La que trae el chile! ¡Ea! ¡Otra aquí la golpeada! ¡Esta que trae! ¡Todas traen algo! ¡Ella es la perra! ¡Miren nada más! ¡Porque también las mujeres se visten eh! ¡También ellas tienen el derecho de sentir las tradiciones! ¡Aquí viene otro cartel! ¡Son tlacoloreos también! ¡Miren esta perra nada más! ¡Sale! ¡El de su madre! ¡Mírenlo nada más! ¡Así que! ¡Pura raza de San Mateo! ¡Pura raza de San Mateo! ¡Está la familia Pastor! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Arriba San Mateo! ¡Arriba familia Pastor! ¡Muy bien! ¡Ya comentaron la familia Pastor! ¡Arriba San Mateo! ¡Y la familia Pastor nos comenta! ¡Y bueno aquí está otro estandarte! ¡Tlacoloreos de San! ¡A ver a ver! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Uff! ¡La perra! Pues aquí viene otro carro alegórico con la máscara del jaguar Otra danza Otras danzas chile frito ¡Miren! ¡Nada más! ¡Qué hermosura! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡Un saludo para todos! ¡Un saludo para todos! ¡Solo Chilpancillo! Aquí está el contingente del Comité del Barrio de San Antonio participando activamente con la tradición con la cultura del paseo del pendón van a toda la gente de Chilpancinco y de las regiones que nos acompañan ¿Nos acompaña la gente? ¡Hola! Pues aquí viene justo en este festejo en este gran festejo nuestro de paseando con todos nuestros besitos de una manera sana ¡Arriba San Antonio! ¡Arriba San Antonio! ¡Arriba San Antonio! ¡Ahora aquí la mi amigo Córdoba! ¡Y la tiene por ustedes! ¡Arriba San Antonio! ¡Escrape San Antonio! Están todas las muertes ¡Aquí está! ¡Sí, miren! ¡Qué desmadre! ¡Qué desmadre que se está poniendo a este lado! ¡Solamente miren a toda la gente! ¡Toda la grasa! ¡Divirtiéndose bien chido! ¡Bien chido que se le están pasando! ¡Qué onda! ¡Solamente para que vean nuestras tradiciones, nuestra cultura! Hay que quedarnos por aquí en un lugarcito donde podamos descansar y presenciar un ratito de las danzas porque pues esto se está poniendo bien chido y todas las chicas, miren por las niñas bien hermosas 100% chilpanzigueñas ¡Mamá! ¡Se chido! ¡Mariando en mi juicio! ¡Ahí andan en Subwigs! Bueno Yo sigo transmitiendo Atrás ya vienen las demás danzas ¡Miren nada más! Si nos llegamos a topar con mujeres muy hermosas muy bonitas aquí vienen otra danza que es como la de el señor Kena los apaches y vienen bailando con todo hay que verlas para que puedan presenciar bien pues estas tradiciones como ya les había comentado hace 192 años No se puede de la de Solo Chilpo Bueno Está bloqueada Inténtala Y bueno seguimos aquí transmitiendo A ver aquí viene una danza igual que la de hace rato ¡Solo Chilpo! Muy bien Ahí está Saludos para Solo Chilpo Ya se la saben Aquí el Angelito El Angelito representativo de La Pelea de la Muerte y el Ángel Gabriel Tienen varios Allá El Mentado Satanás Lucifer Sigan los LACOLOLEROS Hay que seguir echando el relajo Y yo estoy invitando a todas las personas que nos están viendo allá en casita que se jalen El pendone está comenzando Y pues la verdad en lo personal a mí me está gustando ¿Por qué? Porque casi no hay borrachos Eso de la ley seca pues obviamente pues no se está llevando a cabo al 100% pero hay que hay que tratar de no beber tanto y si vamos a consumir alcohol Muy bien pues ya seguimos aquí tenemos unos pequeños problemas técnicos pero es algo que que se puede arreglar El pendone aún sigue y es un recorrido que se hace desde hace 192 años Saludo para San Marcos aquí el brother viene desde allá ¡Solo Chilpo, brother! Muy bien y pues las personas la neta se andan divirtiendo bien Chirindongo Chilpanchido Chilpanchido y bueno y bueno sigan compartiendo este video que llegan más personas que nuestra cultura se reconozca en todos lados aquí está una danza bien chida ¿Cómo se llama esta danza? ¿Cómo se llama esta danza? ¿Cuál? ¿Quién es? activista ¿Puede decir algo sobre usted jefe? Pues nada solo soy un miembro más de esta danza que de este desfile que me siento muy contento porque es la la fiesta más importante del estado de Guerrero Muchas gracias por estar en el teléfono Gracias y bueno ya comentó un poco de quién es lo que hace y qué viene a hacer aquí a ver saludos ¡Saludos para mi mamá! ¡No hombre! ¡A su mamá no! ¡Otra vez! ¡Ya se llevan a la muchacha! ¡Bien, bien, bien! Este es otro tracolero seguimos aquí buscando más danzas miren las hermosas chicas de Chilpancingo seguimos a ver aquí una pequeña laguna de de gente a ver aquí hay dos ¿ustedes son originarias 100% de Chilpancingo? ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Son Chilpancingueñas ¿Sí o no? ¡No! Dicen que son las más bonitas de Chilpancingo ¡Ah, claro! ¡A ver! ¡De este lado! ¿Ustedes son de Chilpancingo? ¡Sí! ¿100% Chilpancingo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué tal se le están pasando por acá? ¡Bien! Y bueno, muchas de ustedes se le están pasando bien padre en el pendón como ya lo había comentado que el general Nicolás Bravo fue el fundador de este gran recorrido que se le llama Pendón en el año 1825 y bueno, seguimos, seguimos, seguimos se nos va la transmisión San José ellos son los flacololeros de San José como hemos estado viendo continuamente hay muchos flacololeros de aquí de nuestra querida capital ahí vienen vamos a meternos en medio de las danzas ahí viene el pitero muy joven el pitero desde morritos ya empiecen a agarrar esta onda ahí está el jaguar mírenlo nada más muy bien, muy bien y todos los flacololeros bien chidos se le están pasando a aguas desde hace rato quieren jalar a mi amiga a ver chicas un saludo para solo chico es el primer año que vienen al Pendón y supongo que no están bebiendo nada porque quedamos que este año no íbamos a beber nada 100% chilpancingueñas todas ustedes a todos los que nos están viendo solamente vean sus rostros hermosas chilpancingueñas muy bien pues bueno gracias vamos a seguir transmitiendo de este lado solamente vean como las personas están divirtiendo la neta en lo personal si está muy chido saludos para toda la banda ahí está saludos para toda la bandota barrio de San Mateo San Francisco miren aquí está el jaguar echándose otro nada más mírenlo miren de este lado las personas bueno y vamos a a terminar un ratito esta transmisión en 15 minutos volvemos a transmitir este bonito recorrido este Pendón así que quédense con nosotros vamos a seguir transmitiendo para ustedes y pues como se mueven empezando transmitiendo un poquito de esto yo soy el Jennifer a míralo aquí estamos en el espectro en el espectro pasando genial aquí en el espectro nos vemos el coach ahí está de San Francisco y les hicimos buen trabajo aunque nos hicieron trampa no pues bueno esto es lo que puede comentar ¿cómo se llama más brother? David Ortega ahí está conozcan a David Ortega y vamos a andar por aquí sale obvio sale wey bueno con esto vamos a terminar la tradición un ratito no se nos vayan porque vamos a seguir transmitiendo para todo Chilpancigo para todas las historias que nos están viendo en los diferentes ciudades de el Estado y sus municipios gracias 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 gracias